Hola a todos, soy Maite de Manualidades y Bellas Artes, MIVA, os invito a nuestro canal donde os vamos a enseñar a utilizar productos de los que vendemos en nuestra tienda online vendemos online desde el 2001 y enviamos en España y Portugal en 24 horas os voy a dejar los links a los productos en la cajita de información y podéis conseguir ya sabéis todos los materiales cómodamente en vuestra casa empezamos con el tutorial hoy vamos a ver como proteger la superficie de trabajo hemos visto en otro tutorial una comparativa de las bases de corte que son ideales para cortar con mucha mayor precisión y además proteger la superficie y os voy a dejar el link abajo en la cajita de información y en la tarjetita de la esquina pero hoy vamos a ver superficies que protegen aún más la superficie de trabajo cuando no solo queremos cortar, sino que queremos usar sustancias que pueden quemar la superficie de trabajo o ensuciarla en caso de utilizar pinturas, tintas y calor no debemos usar la base rosa que vemos abajo debemos usar una base de otro tipo como por ejemplo esta de vidrio templado de We Are Memory Keepers en la comparativa de bases de corte vimos también otras marcas yo he elegido esta y por eso os voy a enseñar esta que es la que yo tengo en uso en esta base de corte de vidrio templado podemos usar arcillas poliméricas, porcelana fría y otras masas de modelar y trabajar encima porque tiene unas patitas antideslizantes que hace que cuando lo pasamos por encima con un rodillo incluso intentando estirar la masa no se nos mueva y que incluso aunque tenga purpurina como esta masa sea muy fácil de limpiar porque no se queda pegado a la superficie de trabajo así es que voy a hacer para que veáis un poquito rodar esta masa encima del cristal las rayitas que veis que nos sirven como guías para el corte están por debajo con lo cual si queremos usar algo más potente que una toallita de bebé que es lo que solemos usar para limpiar tampoco va a pasar nada porque incluso aunque usemos un disolvente o acetona lo estaremos poniendo en el cristal y las rayas quedan por debajo y no se van a disolver podemos también utilizar un cúter, en realidad para artillas y masas de modelar no usaríamos este cúter, tenemos otras cuchillas más adecuadas pero bueno simplemente para ver cómo funciona esta base nos sirve para que lo veáis y también se puede usar calor encima, podemos hacer embossing usar la pistola de calor con nuestros sellos e incluso poner la silicona caliente directamente sobre la superficie o sea que si queremos trabajar con pistola de silicona o con pistola de embossing es una superficie de trabajo bastante buena esta base de vidrio templado de We Are Memory Keepers os voy a enseñar cómo lo coloco y cómo lo vamos a ir dejando secar para que veáis cómo se levanta después he pintado la silicona con multisurface con una pintura multisuperficie de la americana de DecoArt y lo estoy secando con la pistola de calor, también voy a poner un poquito de tinta de Distress Ink que se suele hacer mucho en scrap para que veáis que tampoco me deja manchado el cristal que se puede quitar fácilmente y también veré que incluso después de secar esta silicona con la pistola de calor lo podemos levantar, la pintura que se ha quedado seca se quita sin ningún problema incluso con la toallita de bebé y también la otra así simplemente con la mano la levanto y el resto que está seco de pintura lo quito con la toallita de bebé así es que es bastante cómodo utilizar esta base para pintura, para calor, para silicona y para corte también, nos sirve un poco para todo, es un multisurface paso a enseñaros estos tapetes o craft mat que sirven para proteger la superficie de trabajo el de Ranger tiene aproximadamente 7 centímetros menos por un lado y 4,3 centímetros menos por el otro es decir, el de Ranger es un poquito más pequeño que el de Artist Decor hasta ahora en el mercado español prácticamente estaba solo el de Ranger que es americano y acaba de salir el de Artist Decor que es español y sale bastante mejor de precio voy a probar el de Artist Decor que básicamente sirve para lo mismo que el de Ranger son tapetes que sirven para embossing, estampación, mix media, arcillas poliméricas, técnicas en seco, plastilina, plancha es decir, nos protegen la superficie de trabajo, de las manchas, los tintes y las pinturas y del calor es decir, para trabajos con plancha, con pistola de silicona o con pistola de embossing y con pinturas y tintes variados, también con arcillas poliméricas porque no se quedan pegadas encima veis aquí, os enseño un poquito la diferencia de tamaño de uno con otro para que lo veáis mejor aunque ya os la he dicho antes y podéis ver también que la textura es muy parecida, incluso el color es el mismo tipo de material claramente el de Artist Decor quizás sea un poquito más fino pero es muy poca la diferencia estos tapetes se guardan siempre enrollados dentro de su caja cuando no los estemos usando y no se deben doblar es muy cómodo de transportar, nos ocupa mucho menos que el tapete de cristal pero no nos vale para trabajos en los que queramos cortar encima y además no tienen las líneas de corte ya cada uno decide en función del trabajo que quiera hacer si queremos hacer solamente corte usaríamos una base como la rosa que tengo abajo si queremos hacer corte y también pinturas, tintas y calor usaríamos una base de vidrio templado y si solo queremos utilizar pinturas y tintas o arcillas poliméricas y no necesitamos las líneas de corte y que también además nos aguanta el calor podríamos usar una base de este tipo que es como una base de teflón es antiadherente y nos resulta ideal para tintas, para embossing, todas las técnicas de mix media para que no se nos queden los productos pegados encima y además es muy fácil de guardar y muy fácil de transportar también tiene una desventaja y es que si hacemos rodar la arcilla polimérica por encima se desliza muy fácilmente, tendríamos que pegarlo a la superficie con cinta de carrocero por ejemplo para que no se nos moviera voy a hacer las mismas pruebas que he hecho con el cristal templado de Buyer Memory Keepers con la pistola de silicona, con embossing, con pinturas, con tintas os lo voy a pasar rápido para no alargar el vídeo y os voy a enseñar lo fácil que salen las manchas de esta superficie para que veáis lo cómodo que es evidentemente también podéis usar como protección de las superficies de trabajo vidrios, azulejos y papeles de periódico, cartones y lo que tengáis por casa algunos materiales de usar y tirar y otros pues muy baratos pero por ejemplo el cristal de vidrio templado de Buyer Memory Keepers tiene las líneas que nos sirven como guías para el corte o para trabajar con arcillas poliméricas que la verdad es que son muy cómodas así es que estas superficies tienen sus ventajas también para las que sois youtubers podéis aprovechar este vídeo para ver cómo quedan en cámara los distintos materiales los distintos soportes cómo reflejan las luces yo tengo luces en el techo y la verdad es que dan ganas de apagarlas porque siempre se reflejan pero el resto de focos como veis que tengo encendidos un montón alrededor no se ven mucho en la superficie y queda bastante bien así es que así tenéis otra forma de elegir las superficies para vuestros vídeos veis que voy a utilizar la pistola de silicona caliente la misma pintura multisuperficie que he usado antes que adhiere muy bien sobre un montón de superficies con esta pintura se puede pintar plástico perfectamente y no se lo voy a pintar encima sino que lo voy a secar con una pistola de calor para que quede bien seco y vais a ver como aún así se retira perfectamente esta pintura multisurface de DecoArt vale incluso para pintar botas de lluvia es una pintura que adhiere bastante bien pero veis que en este tapete no se queda absolutamente para nada incluso después de secarlo voy a quitar también este corazón de silicona una vez seco y veis que el tapete no se ha estropeado y sale perfectamente voy a seguir intentando manchar el tapete que no hay manera de mancharlo aunque mis manos sí y yo quería hacer bisutería después pero bueno vamos a seguir manchando el tapete con productos de Mix Media para que veáis como queda y lo fácil que es que salga en próximos tutoriales lo vais a ver en marcha también con otras colaboradoras porque se lo voy a mandar a todos los canales que colaboran con nosotros y que reciben materiales nuestros para que lo vayamos probando todas a ver qué nos parece así es que no lo perdáis de vista porque lo seguiréis viendo voy a poner arcilla polimérica encima que ya os adelanto que al rodar encima del tapete tengo que sujetarlo porque si no se desliza así se mueve así es que os recomiendo que si lo vais a usar para esta finalidad lo fijéis con cinta de carrocero pero veis que la arcilla no se nos queda pegada y tampoco se queda la purpurina siquiera de la arcilla y si se nos queda algo pues simplemente con una toallita de bebé y una servilleta o un trapo de cocina nos queda el tapete perfecto y listo para seguir utilizándolo y ahora voy a utilizar lo que más mancha de todo las tintas en spray voy a ponerle tinta en spray y veis que se puede poner perfectamente y se podrían incluso hacer mezclas encima y poner luego encima el papel para hacer fondos por ejemplo lo podemos estirar y poner otra tinta encima para mezclarlo y hacer fondos o simplemente llevármelo con un trapo de cocina o una servilleta y dejarlo limpio para poderlo trabajar con otro producto espero que os haya gustado este tutorial y que eso haya servido para decidir que superficie de trabajo os gusta más para proteger vuestra mesa y para hacer vuestros manualidades o para grabar vuestros vídeos en vuestros canales de YouTube os enseño la última foto y nos vamos muchas gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado este tutorial si es así no olvidéis darme un like y compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo os recuerdo que todos los materiales están en miba.es nuestra tienda de manualidades online os dejo los links a los productos en la cajita de información y también los links para que nos podáis seguir en nuestras redes sociales y uniros a nuestro grupo de Facebook si queréis ver vídeos relacionados o suscribiros al canal gratis os lo dejo en la pantalla para que sea todavía más fácil nos vemos en el siguiente tutorial ¡hasta luego!